¡Ey amiga, estamos de regreso! ¡Qué manera de rosquear por eso! Tanto tiempo sin decirte Quiero, quiero verte un poco más ¡Ey amiga, estamos de regreso! ¡Ey amiga, estamos de regreso! ¡Qué manera de cumplir excesos! Cuando inventamos que el tiempo no es probable contra con más Escucha de ti De lo que estás llamando Escucha de ti De lo que estás llamando ¡Ey amiga, estamos de regreso! 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 ¡Ey amiga, estamos de regreso!